Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a la siguiente pregunta que nos han mandado y que nos dice ¿Por qué se celebra Rosh Hashanah en lugar de Yom Teruah? Bueno, pues esta pregunta más bien tendremos que verla enfocado en el ámbito del judaísmo, del judaísmo principalmente tradicional o no tan tradicional porque en realidad Rosh Hashanah es una celebración que prácticamente todo mundo en el ámbito judío celebra. Bueno, para empezar la palabra Rosh significa cabeza y Hashanah significa año, entonces la traducción literal de Rosh Hashanah sería la cabeza de año, dicho de otra manera sería el año nuevo, entonces Rosh Hashanah es conocido también como el año nuevo judío. Ahora se considera que esta fecha marca el inicio del nuevo año civil judío, aun cuando sea el séptimo mes en el calendario bíblico, en el mes conocido como Tishri. ¿Por qué sabemos que el calendario bíblico no inicia? Bueno, pues como los está marcando aquí en Rosh Hashanah, porque en Éxodo 12.2 dice el Eterno, este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, es decir, bíblicamente el año nuevo inicia con el mes de Aviv, llamado mes de Nizán, pero es el mes en el que se celebra la fiesta de Pascua, el mes en el que salieron de Egipto, entonces ese es el principio de los meses del año, entonces por eso en la Biblia cuando se refiere a Yom Teruah se dice el séptimo mes, entonces bueno, pues es un detalle interesante y sí importante conocer para no generar confusión. El año nuevo bíblico inicia en el mes de Aviv, el año nuevo llamado civil o calendario civil judío inicia en esta fecha que cae en la misma fecha de Yom Teruah. Entonces, dentro del judaísmo, a este día se le conoce como el día del nacimiento del mundo, dado que el mundo fue creado en este día según el Talmud, ¿de acuerdo? Según el tratado del Talmud, en la ley oral, bueno, se establece, se considera que ese día el Eterno creó al mundo, pero pues está complicado de tener el registro si exactamente esto es así. También la tradición judía dice que ese día Dios hizo a Adán, ese mismo día creó Dios a Adán. Entonces, bueno, pues la referencia es decir, bueno, pues es que el conteo de los días casi casi tiene sentido a partir de que hubo alguien, ¿no?, que digamos que llevara ese conteo dentro de la tierra. Ahora, ¿cómo se llegó a determinar que este fue el día en que el mundo fue creado? Porque pues nadie tiene un vídeo como para decir, miren, ¿a quién este día se creó? No hay ningún tuit que nos diga que ese día se creó el mundo. Entonces, pues es una referencia un poco vaga, pero se basa en las primeras letras justamente de Génesis. Génesis en hebreo es Bereshit, que significa en el principio, y que cuando tú inviertes estas palabras, se lee Alef Betisri, ¿no?, de alguna manera, que quiere decir el primero de Tirri. Entonces dicen, oye, pues si en el principio, si en Bereshit, ¿no?, en esta manera, ¿no?, de interpretarlo, de verlo, es el primero de Tirri, ¿sí?, y ahí empezó todo, pues ese es como el inicio del mundo. Entonces, bueno, pues no podemos descartarlo, tampoco podemos afirmarlo, ¿no?, no establece la Biblia en qué momento, pero si en Éxodo 12 sí nos dice, bueno, el principio de los meses va a ser a partir, al menos de este momento, a partir de aquí, ¿no?, y ahí sí es muy clara en este sentido, ¿no? Pues ya más bien de lo que estamos hablando es de aspectos rabínicos, de aspectos de tradiciones judías, que se estipuló que el año nuevo, pues empezará en este día. Y por eso es una de las razones más importantes de por qué Rosh Hashanah ha reemplazado, justamente, a Yom Teruah. ¿Por qué? Porque, bueno, Yom Teruah no es, pues como que, digamos, una celebración aparentemente muy vistosa, y si pensamos humanamente, pues cualquier persona prefiere celebrar el año nuevo, ¿no? El año nuevo, pues como que implica una nueva esperanza, implica, a lo mejor, deseos, implica un futuro que se aproxima para todo, siempre pensamos mejor. Entonces, pues la respuesta en concreto por qué Rosh Hashanah se celebra en lugar de Yom Teruah, me parece simple y sencillamente porque es una cuestión humana, porque el hombre ha, de alguna manera, dado más importancia a la tradición que a lo que marca la Escritura. Al no haber mucho detalle de qué hacer en Yom Teruah, bueno, pues el hombre se ha fabricado, en base a esta idea, pues una celebración a la que se le ha dado esta mayor importancia. Entonces, bueno, no considero necesariamente que los elementos que forman parte, por ejemplo, de Rosh Hashanah estén mal o estén en contrarios a la Biblia, pero lo que sí estaría mal es pensar que podemos suplir una cosa con la otra. O sea, si no podemos descuidar de ninguna manera lo que la Escritura nos dice que debemos de conmemorar o que debemos de celebrar o el motivo de la razón de estar ese día presentes. Entonces, bueno, pues algunos dicen, mira, es que es como, como, por ejemplo, aún en el mundo, ¿no? Hay un año fiscal que empieza, según el país, ¿no? En marzo o en abril. Hay un calendario, hay un año escolar que en algunos casos empieza en agosto o en septiembre. Y así, en fin, ¿no? En general hay ciertos años, digámoslo así, que celebramos en diferentes momentos del año que no empieza en enero o que no empieza en aviv. Y dicen, bueno, pues finalmente aquí es un año civil que tiene que ver con cuestiones no religiosas, sino más bien civiles. Entonces, bueno, pues por eso es que esta fiesta de Yom Teruá ha quedado, yo lo veo así, ¿no? Ha quedado como opacada. Se ha ido a la sombra de lo que es Rosh Hashaná. Pero tampoco creo que sea casualidad, ¿no? Yo creo que esto se ha dado también porque hay un velo justamente dentro del pueblo judío para poder ver a Yeshua como el Mesías, porque además consideramos que la fiesta en la que el Mesías volverá o regresará, pues será justamente esa fiesta, la fiesta de Yom Teruá. Y todos estos elementos que hablamos del Shofar respecto a la coronación del rey, la anunciación de un nuevo rey, bueno, pues por supuesto que nos asocia con como Yeshua, como Ben David, como este rey que vendrá a gobernar, pero la fiesta de Rosh Hashaná, pues de cierta manera ha opacado. Entonces, pues los elementos tradicionales que ustedes ven en imágenes y todo, pues es por ejemplo la granada, porque es una de las frutas que tiene más semillas. Hay quienes dicen que tenía 613 semillas y que por eso Rosh Hashaná se come, para desear que los mandamientos podamos guardar, ¿no? Ahora sí que los 613 mandamientos en ese nuevo año. Se acostumbra también la manzana y la miel como el deseo de tener un buen año dulce, lleno de felicidad, de dar estos frutos espirituales. También a veces se hace un halá, pero en este caso se hace redondo, un pan halá como el de Shabbat, pero de forma redonda, porque simboliza la naturaleza del ciclo del año. Entonces, bueno, algunas personas para Yom Teruah, ahora sí que coincidiendo, yo lo veo al revés, más bien coincidiendo con esta cuestión de Rosh Hashaná, pues agregan estos elementos como la miel, como la manzana, o la granada, o el halot, los halots redondos, bueno, pues como parte de los elementos que pudiéramos tener en nuestra celebración de Yom Teruah o no. Pero si no se tienen, tampoco considero que pase nada, simplemente son elementos que tienen un simbolismo en el contexto de un año nuevo, que aunque bíblicamente no lo es, finalmente sigue siendo Yom Teruah y sigue siendo una fecha importante. Entonces, una vez más, repito, ¿por qué Rosh Hashaná se celebra prácticamente en lugar de lo que sería Yom Teruah? Por una costumbre, porque la costumbre se hace ley y porque la costumbre a veces se impone sobre la Escritura. Pero lo que bíblicamente tenemos que acercarnos siempre a buscar es la voluntad de Dios en su palabra. Entonces, hay otras costumbres rabínicas que no necesariamente son malas, que no necesariamente están en contra de la palabra, pero no podemos anteponerlas a lo que nos dice la palabra. Entonces, bueno, pues ya cada quien podrá tomar lo que considere importante o necesario o enriquecedor en sus vidas de la tradición con estos elementos, siempre, siempre, siempre muy cuidadosamente de no contradecir lo que dice la palabra, de no anularlo, de no ponerlo antes, sino cumpliendo primero siempre lo que está escrito. Entonces, bueno, pues yo les invito entonces a que celebremos la fiesta de Yom Teruah, a lo que dice de acuerdo a la palabra, dándole el énfasis a lo que dice la palabra. Y bueno, pues si gustas tener, por ejemplo, estos elementos en casa y en la mesa, pues no veo ningún inconveniente, ¿no? Así que, pues que el Eterno nos ayude a tener esta celebración de Yom Teruah como Él quiere y que al escuchar el Shofar, ahora que tenemos más de esta información, de lo que implica el Shofar, pues lo hagamos con mucho mayor conciencia, ¿sí? Pues vamos a dejar hasta aquí esta pregunta. Esta fue la pregunta 6. ¿Por qué celebrar Rosh Hashanah? ¿Por qué se celebra Rosh Hashanah en lugar de Yom Teruah? Y bueno, pues vamos a orar. Música